Durante años la sombra ocultaba mi luz interior, la ausencia de mi hermana repercutió mucho en mi pasado. Cuando la encontramos y se comprobó que ella pertenecía a mi vida, produjo un gran cambio en mi familia, o al menos en lo que quedaba de ella. Mario misteriosamente desapareció, se perdió su rastro y por más que Máximo lo buscara por cielo y tierra, no lo encontró. Y entre los pasadizos secretos de Grisol, gracias a Fernanda hallamos un libro raro antiguo y mágico. Decidimos mantenerlo en secreto, y sin darnos cuenta, poco a poco fuimos cambiando. Sin darnos cuenta, al realizar su lectura, fuimos adquiriendo estas mismas habilidades. Gracias por ver el video. Y bueno, están armados. No mames, ¿dónde estoy? ¡Matías! ¡Matías! ¡Qué mierda lo hizo este! ¿Qué pasó? ¡Tomi! ¡Matías! ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos acá? ¿Y Matías? Yo lo estoy buscando, no sé dónde está. ¿Y dónde se metió? No tengo idea. No sé dónde estamos. ¿Cómo hiciste eso? ¿Me podés decir cómo lo hiciste? No sé, me sale así natural. ¡Este re! ¡Este re muerto al comba! ¿En dónde estamos? No sé. ¿Y cómo vamos a volver? Ese es el problema, no sé cómo volver. Me estás cargando. ¿Me estás? ¿Vos me estás jodiendo a mí? Y yo estaba nervioso y escapé en lo más rápido oficial y no sé dónde mierda venimos. ¡Pero dónde estamos! ¡Yo qué sé! ¿Y pero por qué no algo no te das cuenta? Porque nos corrían por tu culpa y estaban enfiarrados. ¿Qué? ¿No tenés ningún GPS? ¿Nada? ¿Qué? ¿Me estás cargando, boludo? Sí, para un chiste. Y ahora como un mierda volvemos. No, por tu culpa, aguante. Sí, sí, salve a la media, no sé qué qué. No importa. Quiero ver si es grande, boludo, cuando no va a ir. ¡Pero! ¡Mirada! ¡Mirada! ¡Mirada conmigo!